Con la llegada del nuevo Smart Number 3 2024, totalmente eléctrico, la marca de autos compactos y deportivos agrega un nuevo miembro elegante a su familia de productos. Su estreno europeo es el punto culminante de la presentación de Smart en la EIA Mobility de 2023 tras un impresionante debut en AutoSanghai en abril. Dirk Adelman, director ejecutivo de Smart Europa, nos comenta Ser poco convencional siempre ha sido parte de la identidad inteligente de la marca. Con el Smart Number 3 ampliamos nuestra oferta en la categoría de subcompactos totalmente eléctricos, satisfaciendo todas las necesidades de conducción en ciudad y en entornos suburbanos, al mismo tiempo que avanzamos hacia un diseño coupé más deportivo. Estamos entusiasmados con el impacto que tendrá nuestro primer subcoupé en el mercado europeo. Con una longitud de 4,4 metros y una anchura de 1,8 metros, el coche combina un elegante exterior coupé con un interior confortable y espacioso. Ofrece un diseño de carrocería distintiva combinada con líneas fluidas, deportivas y exquisitas. Según la marca, esa es la mejor manera de describir el diseño del nuevo Smart Number 3. La nueva incorporación a la cartera de productos deleita a los amantes del diseño, con una carrocería coupé deportiva, curvas atléticas y una poderosa nariz de tiburón. La amplia parrilla en forma de A y los estilizados faros LED completan hábilmente la vista frontal. Las grandes ruedas de 19 pulgadas complementan el aspecto deportivo y en el acabado Brabus incluso luce llantas de 20 pulgadas. Disfruta de una mayor autonomía y un diseño dinámico gracias al nuevo alerón trasero de techo, que reduce la resistencia al viento y ofrece máxima deportividad. El Smart Number 3 está disponible en cinco líneas únicas, cada una con su propia personalidad y equipamiento, potencia y autonomía. El moderno interior cuenta con elegantes asientos dúo de cuero con reposacabezas integrados. Un punto destacado del diseño es el techo panorámico halo, que crea un ambiente luminoso en el habitáculo y que según versión puede estar iluminado con múltiples LED. La línea Pro complementa la cartera como una atractiva opción básica para conductores urbanos, que buscan una relación calidad-precio especialmente atractiva. Al igual que las otras líneas, el Pro también cuenta con una extensa lista de funciones para garantizar una experiencia de conducción sencilla y fluida con su grupo de instrumentos Full HD de 9,2 pulgadas y su pantalla táctil central Full HD de 12,8 pulgadas para información y entretenimiento. El Smart Number 3 también cuenta con Android Auto y Apple CarPlay, que permite a los conductores llevar funciones y aplicaciones de teléfonos inteligente a la pantalla de infoentretenimiento. Incluido en las líneas de equipamiento Premium, edición 25 Aniversario y Brabus, podrás disfrutar de una experiencia única al ritmo de tus temas favoritos, gracias al sistema de sonido Beats. Gracias a su moderno entorno de software, el Smart Number 3 es un compañero inteligente en la vida cotidiana y apoya al conductor con un ecosistema intuitivo para la conducción. Para garantizar que el sistema esté siempre actualizado, Smart implementa comentarios constructivos y es capaz de desarrollar funciones rápidamente y publicar actualizaciones inalámbricas SOTA, en intervalos cortos que el usuario puede implementar directamente sin visitar el servicio técnico. Cuenta con un espacio de maletero que varía desde los 370 litros hasta los 1.160 litros con los respaldos de los asientos traseros abatidos. El aspecto deportivo del Subcoupé se refleja también en unas prestaciones impresionantes gracias a sus potentes y eficientes propulsores. La potencia máxima oscila entre 315 kW para el Brabus y 200 kW para el resto de líneas, lo que marca una referencia en este segmento. En términos de aceleración, el Subcoupé de la versión Brabus acelera de 0 a 100 en solo 3,7 segundos con tracción total eléctrica. El Pro, como modelo de entrada, complementa la cartera como una atractiva opción básica para conductores urbanos que buscan una relación calidad-precio especialmente atractiva. Con su potencia máxima de 200 kW, el Pro acelera de 0 a 100 en 5,8 segundos con una autonomía de 325 kilómetros WLTP. El Smart No.3 con mayor autonomía es la variante Premium y la 25 Aniversario con hasta 455 kilómetros WLTP. Además, para mejorar estas cifras, todas las variantes cuentan con bomba térmica con ahorro de batería tanto para refrigeración como para calentar el habitáculo. El sistema de suspensión optimizado y la distancia entre ejes de 2,785 metros combinados con una carrocería muy aerodinámica con un coeficiente aerodinámico de solo 0,27 permiten una experiencia de conducción dinámica. Con su eficiente tecnología de carga de corriente continua con una potencia de hasta 150 kWh, el Smart No.3 carga del 10 al 80% en menos de 30 minutos. Además, el nuevo modelo viene con una variedad de sistemas de asistencia a la conducción como un asistente de carretera HWA y un asistente de estacionamiento automático APA. El nuevo Smart No.3 2024 es todo acción, con sus líneas claras y limpias y su aspecto de Coupé Deportivo, transmite una impresión llena de fuerza y atractivo vanguardista. Su diseño moderno y deportivo mejora la aerodinámica, reduce la resistencia y aumenta la autonomía, mejorando el placer de conducir con cero emisiones. Estará disponible para clientes en Alemania, Francia, España, Suiza, Italia, Países Bajos y Austria a finales de 2023 y se lanzará en otros mercados a principios de 2024. El nuevo Smart No.3 2024 parte de un precio en España de unos 39.400 euros para la variante de entrada Pro, que pueden llegar hasta los 51.900 euros para la variante más equipada y deportiva BRAVUS.